Muy buenas amigas y suscriptores y bienvenido a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City y venimos a un video de retos, es que la cosa como son, el video quedó espectacular y chicos, sin más spoiler, comenzamos Vende al Dragon Tierra, el más poderoso de todo Dragon City Vende, realmente no sé por qué son tan cruel, pero bueno, es un reto y hay que cumplirlo, chicos Eliminar al Dragon Tierra de Dragon City, perfecto, o eliminarlo o no, venderlo, claro que sí Y nada, dicho esto, madre mía, se me fue un pedazo de mi alma, reto cumplido Ganar arenas con puros dragones épicos, uff, no pueden arenas así que lo hice en ligas Esto estará muy pero muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo Este es mi equipo de épico más poderoso A ver, pues, para tener un poquito de probabilidad Le va a poner Fenix a todos A ver, no creo que gane, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo, Fenix a todos, chicos Tépicos, ¿ok? No, me cago en la puta, me cagué, me cagué Pues vale, vamos a darle y vamos a ganar un combate en ligas, coño, claro que sí, como Dios manda Vamos a darle, a ver, a ver qué le hacemos por aquí Y le vamos a dar, hostia A ver, siendo sinceros Si por lo menos mato a uno, me siento conforme, ¿eh? Me siento muy pero muy conforme, hostia Es que como se me mataba cual sea de un golpe, ¿eh? Lo digo así, ya me mataba cual sea Eh, chicos Houston, one fucking problem, Houston Pues este épico no es tan malo No, o sea, no es malo Tiene elementos felicidad de principal Tiene elementos leyenda Muy interesante la verdad, ¿ok? Me van a matar de una hostias Pues, chicos A ver, ¿cómo lo digo? No voy a poder cumplir del reto, ¿eh? No lo voy a poder cumplir Pero bueno, vamos a darle la mejor batalla hasta el final Pues, tampoco fue muy muy buena batalla Pero, chicos Reto fallido Te reto usar dragones pay to win en ligas Y que no estén maxiados Un equipo más pay to win que este Pues, no lo hay Son dragones todos de pase divino Así que, como son dragones de compra Pues, son dragones pay to win Es lo que hay Le damos a este mismo Y vamos a patearles El trasero A ver, eso no cuenta Eso no cuenta Madre mía, F en el chat, ¿eh? F en el chat A ver Mis esperanzas están en el Redentor Siendo totalmente sinceros, chicos Porque Anemon a God me la va a liar ¿Sabéis que yo sabía? Es que el Anemon es que yo lo digo El Anemon es un dragón God God Claro que sí Y no tengo mucho que hacer aquí Pues voy a hacer Estrellas Ninjas Plus Que es lo más poderoso que tengo En este dragón Y nada Vamos a darle A ver Me van a violar Y lo peor es que me va a gustar Gente Claro que sí Me van a violar Gente Pero bueno Le voy a hacer un poquito de daño Por lo menos al filipollas Que viene detrás Ok Me va a violar Sí, por dos Perfecto Pues tú no te curas Porque no curas ningún aliado Ya que estás muertísimo Y chicos Reto cumplido Claro que sí El reto es jugar con dragones Que tengan dos estrellas Puede ser uno que tenga tres Como somos valientes Claro que sí Aceptamos el reto Y ninguno van a tener tres estrellas Solamente van a tener dos Así que Vamos a darle La cosa es ganarle A Ninel Ligas Es lo que hay Con dragones de dos estrellas Puede ser dificilísimo Pero también puede ser que no Así que es muy pero muy buen reto Hago hechizo legendario plus Perfecto Y eso está Muy tranquilito La verdad Por aquí Victoria temeraria Me lo cargo Claro que sí Eche un mil de vida Y para tu casa Coño Hostia Casi me manda para mi casa Casi me manda para mi casa Eso no me gusta mucho La verdad No me gusta mucho Este no tiene fénix Así que Ok Puedo defenderme un poquito bien Diría yo No sé No sé Ok Pues vale Hago ventisca Para tu casa Ok No quiero morir Me va a ser un super eficaz Lo sé Pero no me importa Estoy jugando como el culo Pero la cosa es cumplir Cumplir el reto Coño Claro que sí Pues a ver Chico Mátame eh Si no me matas Pues esas F A ver Quiero que me mate La verdad Quiero que me mate Para así Venir con mi venganza Mi venganza imprenetrable Y le voy a dar Ultimo ultimatum Y te va Para tu casa Claro que sí Chicos Reto cumplido Haz batallas en lillas Con dragones épicos O muy raros Ok Reto aceptado De verdad No sé Por qué les gusta Verme sufrir tanto Me cago y todo Terrible Pues vale Vamos a intentarlo Que de intentarlo No se quede Claro que no Y vamos a patear traseros Mis mejores dragones Muy raros Pues vale A ver ¿Qué se puede poner interesante Esto por aquí? Hostia Ay no Que tiene tierra El cabrón De mierda No mames Loco Pues vale Tengo Phoenix en todos Pero no lo veo muy claro Esto eh No lo veo muy claro La verdad Hostia Me dio una hostia Muy 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 fea Me dio una hostia Muy fea Chicos Es que A ver No me hace crítico Pero yo tampoco Le hago crítico Así que Chicos Voy a hacer La imposible ¿No? La imposible Pero no O sea No lo confirmo Al cien por cien Lo mato con lanzallamas ¿No? Si si lo mato Perfecto Hostia A ver A ver chicos Está tan lejos Pero tan cerca La victoria Está tan lejos Pero tan cerca La victoria Bueno A ver A ver A ver Lo matas O sea No mames Dios La pared Que un mortal No puede cruzar El dragón Kratos No mames No Kratos No Kratos No Me cago en ti No Tan cerca Pero tan lejos ¿Por qué? Pues vale No Es que yo no voy a dejar que me gane Es que no voy a dejar que me gane No voy a dejar que me gane Bien Bien chicos Bien A costo de una gema Pero Reto cumplido Te reto a ganar combates de liga Solamente con dragones de elemento tierra Un reto que no me vuelve loco Por fin un reto bueno para mi Perfecto Vamos a darle Te vamos a dar esta viejita Que está aquí arriba Y vamos a darle de hostias Placa placa Como se lo merece Claro que si Pues vale Este equipo está Muy tocho Muy pero muy tocho De verdad Está Muy fuerte Es que con uno solamente puedo ganarle a todos Pero bueno Como no soy así tan mala gente Vamos a darle con este Fisura tectónica Con ataques locos Y para tu casa Perfecto Ahora viene el dragoncito Kratos Que viene a pasarse de tontito ¿No? Pues le hacemos colmillos corruptos Y para su casa también Coño A bañarse Dios de la guerra Pues vale Un espartano de verdad No se baña Así que bueno No creo que se vaya a bañar Pero bueno Le damos con hechizo malvado Y para tu casa también Chicos A ver Este reto Me encantó Reta completa Te reto a que abras Tres cofres de ventajas Y que te salgan en todos Las máximas recompensas Este reto es bastante Pero bastante interesante Hostia A ver No tengo la suficiente suerte Digo yo y no Pero vamos a darle Le damos al primero Tiene que salir La máxima cantidad Pues vale Casi me sale La máxima cantidad Así que F en el chat Pues vale No me va a dar Para comprar tres cofres Así que bueno Pues me salen 15 comodines Que bueno Y este reto está Está perdido ¿No? Este reto está Completamente perdido Pues vale Vamos a comprar Esta vaina Esta vaina por aquí Y chicos Pues Perfecto Me salió lo que yo quería Comodines Claro que sí Coño Me cago en todo Hostia Terrible 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 Y me cago en todo Terrible Reto fallido Esque� No me cago en todo A bunlar Que no mordines tune Esque250